buenas amigos qué tal bienvenidos otra vez a mi mil de canal y hoy nos toca hacer un tutorial dura 9 10 minutos pero de verdad que si te lo ves te va a quedar unos unos nombres preciosos los nombres del hardware del este del msi afterburner te va a quedar súper chulo todo configurado como tú quieres hay gente que le cuesta hay gente que le cuesta más hay gente que le cuesta menos por eso dura un poquito el vídeo para que puedas mirar bien cómo se hace y no tengas ningún problema de acuerdo y de verdad que si te gusta si te gusta el vídeo y si te va a gustar el vídeo y así me ayudáis y de paso doy saludos a todos los nuevos suscriptores de verdad y a la gente que me sigue a la gente que me ve recuerdos a susana de madrid hola susana recuerdos también a angelita de madrid a luis de madrid también y a muchísima mente que me sigue en especial también a toda mi familia mi hermano gracias hermano por por lo que tú sabes son cosas te dirí yo y por favor y haréis un gran favor si suscribirais y si os gusta el vídeo suscribiros dale un like lo que queráis y si no pues no pasa nada un saludo amigos que vaya todo bien empezar el tutorial y bueno evidentemente tenemos que tener el msi afterburner con el ritmo a terminar cuando te bajas el afterburner pues ya te dice el mismo programa de instalación que instales el ritmo a tarde pues lo instalas vale una vez que lo tenemos vale una vez que lo tenemos nos vamos aquí y nos vamos a ir a mono monotonización aquí estamos vale entonces para poder hacer esto bien evidentemente vamos a situar esto aquí vamos a empezar otra vez si queréis mirar como yo lo tengo vale gpu 2 porque tengo dos gráficas la de la apu y la de aquí gpu 2 es la que yo utilizo ahora que la gtx vale evidentemente no voy a utilizar la apu que es una vega 7 me parece entonces pues pongo la mía que es más potente evidentemente mono utilización vale y aquí en el riva pues tenemos que tener esto encendido si lo tenemos así no se va a ver así vale ok entonces lo que vamos a hacer es bajarnos el este de aquí el y ben beckmark por ejemplo hay mucho más yo pongo este que es el más sencillo o si queréis bajar nosotros para poder hacer las pruebas para poder poner los nombres y los colores y vosotros lo que queréis vale vamos a darle al run vale ahora vamos a minimizar cuando esto vale pues porque no me sale nada pues porque no tengo no tengo puesto absolutamente nada aquí vale bueno qué queremos poner vamos a empezar desde el principio la temperatura de la gpu 2 que es la gráfica que yo tengo veis no sale nada pero yo marco temperatura de la gpu 2 le voy a dar mostrar información en pantalla y le voy a dar a aplicar gpu 2 y ya me sale aquí no me gusta este nombre yo quiero que se llame vamos a suponer pues mira el nombre de la gráfica el nombre de la gráfica que tienes vale en este caso pues le vamos a dar aquí aquí donde pone gpu 2 yo voy a poner gtx 1060 6 gigas aún y le damos aplicamos vola lo veis gtx 6 gigas vale quiero también cuánta ram me consume vale pues vamos a buscar por aquí bueno los fps que lo que más nos interesa es en la velocidad de fotogramas no vale pues llegamos aquí a veces cuesta un poco marcarlo ahí está y velocidad de fotogramas en osd vamos a ver wallah pone directs 3d pero estos son los fps evidentemente pero yo quiero yo quiero que se vea que ponga fps para hacer mis vídeos y mis cosas vale pues aquí abajo overdrive group name vale vamos a ponerle mayúsculas así queda más chulo fps le damos a aplicar y bueno fps venga vamos a poner uno más aquí podemos poner lo que nosotros queramos yo estoy haciendo la moda ram usa de tú tienes lo que ser 10 12 16 gigante ram vale pues vamos a poner la ram que tú usas vale no el total sino la que está usando la que está usando tu ordenador vamos a darle y para tapar ram bueno vamos a cambiar el nombre a la gram le marcamos aquí chico todavía no vamos a ponerlo así y aplicar veis 16 gigas de br4 ya tenemos tres que más nos falta la cpu vale la temperatura de la cpu que yo lo que suelo poner más vamos a buscarla vale vamos un poquito más para arriba cpu 1 temperatura vale le damos y aplicamos a ver cpu 1 vale se pone 1 o 2 porque tengo dos gráficas ya lo he dicho pero bueno eso es por cpu no gpu vale pero bueno es que yo tengo un raíz en 5 vale marcamos aquí aquí le he dado sin querer y ponemos esto es un poco así vamos a ponerlo bien raíz en 5 4600 que vale pero es que los colores no me gustan bueno quiero cambiar en los colores porque no se me ve como yo quiero vale ningún problema vamos a utilizar un poquito la lógica vale nos vamos a ir aquí donde pone text vamos a darle aquí y nos salen varias cosas pero vamos a utilizar la imaginación venga vamos a hacer lo siguiente el verde es de la gtx donde pone el grupo color el primero es de la gtx y quiero que se vea venga en rojo es apple y en rojo y aquí me lo pone raíz en 5 que es que he puesto la ram 16 gigantes ram ram usado os acordáis que hemos puesto ram usado marca picamos dos veces con la izquierda del ratón y quiero que se me vea pues venga va también en rojo aplicamos ahí está y la cpu la cpu también quiero que se me vea la cpu temperatura también quiero la quiero en rojo venga o la quiero en otro color pues venga vamos a ponerla yo que sé venga vamos a ponerla en rojo también venga le vamos a poner en amarillo en este naranja y le damos pero es que los fps se me ven en blanco a ver dónde está aquí está los frame time está aquí fps que es velocidad de fotogramas veis el color que es marrón igual que este vale pues lo bajamos y le vamos a dar en venga vamos a ponerlo en en rojo también apple voilà y en rojo pero este de aquí quiero que se me vea lo en blanco lo quiero también en rojo en el color que yo quiera vale lo veis aquí vamos bajando utilizamos un poquito de la lógica velocidad de fotogramas venga lo voy a poner yo que sé venga va en azul y en azul vale pero este de aquí se me ve en blanco vale velocidad de fotogramas lo veis bajamos uno más y esto de fps lo vamos a poner venga va lo vamos a poner en azul también venga aplicamos y en azul también veis pero quiero otros colores vale no pasa nada vamos a hacer un color el verde por ejemplo vamos a cambiar el color verde el color verde lo quiero cambiar y quiero poner yo que sé este de aquí mirando el chulo este que yo tengo puesto venga este más o menos vamos a poner este le damos a ok le damos a aplicar vale y como pongo color amarillo aquí pues muy fácil vamos a utilizar la temperatura de la de la cpu donde estás esta de aquí ya veréis en amarillo veis como ya me sale el amarillo porque lo he puesto aquí arriba vale la ram también la quiero en amarillo venga va vamos a poner la ram en amarillo en amarillo vale y los fps venga vamos a ponerlo todo en amarillo velocidad de fotogramas en amarillo y aplicamos y la gtx también la quiero en amarillo pues venga va vamos a poner la gtx también en amarillo donde estás la gpu es esta de aquí es la primera pues en amarillo también veis item es la primera gpu a ver ahí está y quiero cambiar este de aquí pues nada vamos a utilizar la lógica velocidad de fotogramas lo veis la velocidad de fotogramas está en azul venga va pues la ponemos en amarillo en azul en el color que queramos pues venga vamos a ponerlo en amarillo esto es un poco explicativo y los fps que se ven azul también lo podemos cambiar vale amigos y también se puede cambiar es que el color amarillo no me gusta no pasa nada podemos cambiar los colores que queramos venga aquí mismo por ejemplo que habéis visto este color vale le damos a aplicar y aplicar vale y ahora veréis veis como cambia vale es que también quiero el de la el de la 16 gigas de ram pues muy fácil vamos aquí esta vamos a cambiar de la gtx y ponemos este color veis o sea es todo ir jugando se puede mirar casi casi el tema y falta la ram usade pues vamos a ir a ram usade que lo tenemos en rojo os acordáis que lo hemos puesto antes pues ahora lo tenemos así y vuela solamente nos falta esto de aquí para ponerlo en amarillo pues muy bien aquí está velocidad de fotogramas que está en rojo pues venga lo vamos a poner en amarillo ya casi casi lo tenemos ahí donde estás vamos a poner este en amarillo ahí está en amarillo y en amarillo habéis visto es simplemente y ya lo tenemos así siempre que hablamos el ordenador bueno amigos muchas gracias y que vaya todo bien he 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 he